Hey, ¿qué onda YouTube? Soy Amber DZ. En este video les voy a mostrar unos cuantos tips para reparar su teclado si deja de funcionar. Estos tips son 100% garantizados y fáciles de realizar. ¿Qué les parece si comenzamos? A todos nos ha pasado que estamos en medio de nuestra búsqueda favorita y nos comienza a fallar el teclado. Para eso yo les traigo la solución. Lo primero que tienes que hacer es desconectar cuidadosamente tu teclado para después limpiarlo. Muchas veces la suciedad se interpone entre las teclas y eso hace que deje de funcionar. Una vez que está totalmente limpio, lo conectas otra vez y pruebas a ver si ya funciona. La mayoría de las veces funciona simplemente lavándolo, pero hay una que otras veces que no funciona. Para eso existe otro método. Dependiendo del tamaño del carro que tengas, es recomendable hacer un poco de presión en las teclas. Ya que muchas veces las teclas tienden a salirse y con un poco de presión regresan a su lugar y funcionan perfectamente. Intenta nuevamente y si no funciona, utilizaremos el último método más efectivo. Este método es el más aconsejable cuando se descompone tu teclado. No, 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 no. Este método de tirar a la basura funciona para cualquier electrodoméstico. Ya saben que yo soy... No, 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 no. NUMBER, BZ No, 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 no. Gracias.